JORJITO CARBAJAL pero lo que se le olvidó fue pagar y entonces no aflojó la lana la detuvieron, estuvo encarcelada y tuvo que pagar una serie de multas y abogados y demás cosas para poder quedar tentativamente libre aunque el próximo 29 de octubre se tiene que presentar ante el juez para dar una explicación y para que le definan realmente cuál va a ser su situación en Estados Unidos si puede volver a entrar no si queda fichada o cómo va a quedar la situación pero está bastante delicada eso fue el viernes el sábado en San Miguel de Allende se llevó a cabo una inauguración de un hotel un hotel boutique bastante bonito en donde Charisid acompañaba a su esposo que es el dueño del hotel Isaías, con quien tenía más de 5 años ya de matrimonio y como 8 de conocerse, de estar juntos, de estar saliendo entonces se invitó también a varias amigas entre ellas Mariana Cehuane para esta inauguración todo salió perfecto la inauguración fue un éxito a todo mundo le encantó pero resulta que por la tarde alrededor de las 5 y media de la tarde bueno pues Isaías iba en su carro llegando a la casa donde se estaba quedando todo el grupo de amigos y de compañía que iba de la Ciudad de México cuando un motociclista pasó y simplemente lo valió lo mató y en eso terminó lo que había sido de entrada pues un evento espectacular entonces lamentablemente bueno Charisid el día de hoy ya envió un comunicado de prensa está pidiendo respeto está pidiendo que no los atosiguen porque ella obviamente está en shock y obviamente en este momento lo que menos quiere es hablar al respecto está pues velando el cuerpo de su esposo lo sentimos mucho es lamentable y es lamentable lo que pasó sin embargo bueno van a empezar las investigaciones porque también la manera en que se dieron las cosas pues no es algo digamos normal o común que ocurra porque ni siquiera hubo robo ni siquiera hubo otro tipo de cosas simple y sencillamente llegaron y mataron a Isaías el esposo de Charisid y bueno para terminar el día de ayer domingo se convierte en trending topic Alex Sintek de un momento a otro otra vez la semana pasada estuvo en trending topic bueno porque se le ocurrió hacer una versión ahí de reggaetón tanto lo ha criticado y se hizo esta versión media extraña y bueno toda la gente habló de él y lo criticaron lo juzgaron ya saben pues finalmente por todo lo que ha hablado sobre reggaetón pero el día de ayer fue algo más escandaloso porque resulta que hay un chamaquito de escasos 17 años que vive en Inglaterra que se llama Lemon Brick o por lo menos así se pone en sus redes sociales y este chamaquito asegura haber tenido una conversación vía Instagram en inbox con Alex Sintek en donde bueno empezaron hablando un poquito de música y luego Alex Sintek pues le empezó como a digamos a sorprenderlo con que él era un cantante muy muy famoso en México le mandó fotos de conciertos le mandó algunos temitas que le hacía en fin intercambiaron varias cosas hasta ahí todo estaba bien y hasta ahí el chamaco bueno pues digamos que le llevaba la conversación agradable el problema vino porque después Alex Sintek le dijo que él quería ir a Inglaterra a presentarse a dar a conocer su música hacer un poco de carrera que porque además tenía muchos amigos por allá y le interesaba ese mercado el chamaquito bueno pues le dice que está bien que ojalá que vaya algún día y no sé qué pero donde entra el problema es cuando Alex Sintek le dice sabes que espero cuando vaya a poder conocerte porque además a mí me encantan los chicos como tú tan cute y tan sexys entonces este chamaquito bueno pues obviamente se sacó de onda y le dijo óyeme por qué me dices ese tipo de cosas por qué me dices que soy cute por qué me dices que soy sexy por qué este tipo de comentarios contra un menor que soy yo ¿no? entonces este hasta ahí quedó la conversación en aquel momento bueno Alex Sintek todavía le contestó bueno es que se me hace que tú eres lindo y no sé qué ahí coqueteándole bueno esto pasó hace tiempo no sé cuánto tiempo tenga porque eso no lo sabemos pero el caso es de que este chamaco posteó esa conversación Alex Sintek lo checó y le respondió diciendo que no se acordaba de esa conversación pero que si llegó a pasar pues seguramente era una broma estaba él jugando con los comentarios con el chamaco que el chamaco había malinterpretado que él no se refería a nada que tuviera que ver con con acoso ni con provocaciones ni mucho menos y que en realidad lo único que él quería era que este chamaco bajara todo lo que había subido y todo lo que había dicho de él porque finalmente lo metió en problemas con su esposa Karen y con sus hijos ¿no? recordemos que Alex Sintek está casado con Karen Coronado la hermana de Ingrid Coronado ya desde hace poco más de 10 años creo que 12 por ahí ya tienen bastante tiempo casados entonces dice él que lo metió en problemas aquí el problema es que el que se mete en problemas es él porque finalmente ¿para qué le echas ese tipo de comentarios a un niño de 17 años para empezar menor de edad y para terminar de tu mismo género si se supone que tú eres un hombre heterosexual maduro de 40 y tantos años casado con una familia hecha y derecha entonces como ¿para qué anda haciendo cosas buenas que parecen malas? está como como bastante extraña la cosa el caso es de que a lo que voy y con lo que los quiero sorprender el día de hoy es que después de que de que ayer fue trending topic y que todo el mundo estuvo hablando de que si si estaba bien que acosara o que no que si era gay que si no que si era bisexual o no y de todo todo este tipo de cosas bueno pues hasta hasta nuestra oficina a través del correo electrónico nos llegó una información que les quiero compartir porque es bastante delicada bastante escandalosa y bastante probable a estas alturas ya como vemos la situación yo ya no creo en heterosexualidad por lo menos en el caso de Alex Sintek ¿no? si quien se atreve a coquetearle o a mandarle esos mensajes a un chamaquito de 17 años del mismo género sexual bueno pues se atreve a todo y es que nos enteramos nos llega esta información y nos dicen que hace ya bastantes años por ahí de los noventas más o menos o algo así Alex Sintek estuvo en España estuvo en España de trabajo me imagino yo y quiero pensar que fue en aquel momento en el que estaba como tratando de buscar oportunidades por todos lados para que lo apoyaran en el mundo musical recordemos que él empezó como actor en Chiquilladas y se fue abriendo camino por ese lado pero finalmente lo que quería ser era cantante entonces empieza a buscar estas opciones tanto en México y en otros países y llega a España yo creo que estaba en esa etapa cuando empieza a buscar opciones y oportunidades y estando en España según la información que nos hicieron llegar es que Alex Sintek conoció a un muchachito a un joven español también pues muy muy jovencito no tengo exacta la edad que tenía en aquel tiempo este muchacho pero que con este muchacho inició una relación supuestamente amorosa aquí el caso es de que no solamente fue eso lo que nos confirman en esta información que nos hicieron llegar es que Alex Sintek en aquellos años finales de 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 mil novecientos noventa y tantos pues que simple y sencillamente estando en España y estando enamorado y estando ilusionado y mil cosas más pues simple y sencillamente se casó con este jovencito esa es la historia que tenemos no sabemos qué tan confiable sea la información que nos mandaron sin embargo yo se la estoy comentando tal y como como nos la contaron se dice que por ahí en España debe de haber un acta de matrimonio y debe de haber alguna de divorcio si no es que vino y se casó acá y hizo bigamia entonces ahí ya se va a complicar la cosa pero se espera que por ahí pudiera aparecer en cualquier momento un acta de matrimonio por lo menos sobre este matrimonio que supuestamente Alexintel tuvo con un muchachito español en aquellos finales del siglo pasado así que bueno pues les quería contar esta información está muy muy interesante y bueno pues a ver qué dice Alexintel porque con eso de que de todo se queja de todo se espanta de todo hace berrinche y de fin de cuentas de todo bien que le entra bien a gusto por lo que vemos pues seguramente algo va a decir pero bueno yo les estoy contando la información que llegó fue un fin de semana bastante complicado bastante estresante pero lleno de información y es lo que nos interesa a todos mi nombre es Jorge Carvajal los invito a que me sigan a través de mis redes sociales Facebook Jorge Carvajal Twitter e Instagram Jorgito Carvajal ahí los espero y los espero también en el programa que tendremos hoy en EnShock en Productora 69 porque vamos a hablar de detalles muy específicos de lo que pasó con Daniela Castro y les vamos a contar que famosa fue también víctima de robo por parte de Daniela Castro eso lo tenemos en exclusiva antes que nadie así que los invito a que vayan a aquel canal y ahí van a encontrar esa información mi nombre es Jorge Carvajal los dejo muchísimas gracias y esto simple y sencillamente se llama Jorgito Carvajal Jorgito Carvajal